Si fueran lágrimas de la verdad, el amor que nunca falla Si fueran lágrimas de la verdad, el amor que nunca falla Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Si tú recuerdas la verdad, el amor que pide el alma Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted Uno, dos, tres, nunca volverá a caer, una mentira de la vida que ha traído para usted